Jesucristo Con mi puerta y amor Con mi proclamó mi libertad Jesucristo mi amado me liberó Con mi proclamó mi libertad Jesucristo mi amado me liberó Con mi proclamó mi libertad Jesucristo mi amado me liberó 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 Con Dios, con su heredad y amor, con su heredad y amor. Y hoy proclamó mi libertad, que su lento mi amado me liberó. Y hoy proclamó mi libertad, que su lento mi amado me liberó. Y hoy proclamó mi libertad, que su lento mi amado me liberó. El pie guiará por su santo espíritu Soy libre, soy libre, soy libre, soy adiós Que su Cristo tenga mano en mi perdón